Hola, soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes de inmigración en los Estados Unidos. Soy parte del bufete Guerra Science. Nosotros representamos a clientes en todos los Estados Unidos y en el exterior. El tema del día de hoy son 7 consejos para que tu solicitud con el UCIS no sea rechazada. Consejo número 1. Leer las instrucciones. Todos los formularios que se necesitan para un trámite con la Oficina de Inmigración, con el UCIS, están en la página web. Esta página web también está en español, en el siguiente sitio web. www.uscis.govchica-es-formularios. Allí usted podrá encontrar todos los formularios que necesitará. Ahora, cada formulario también tiene su propia página. Y dentro de esta página, ahí usted podrá encontrar las instrucciones para el formulario respectivo. Es muy importante leer estas instrucciones porque dan mucha información. Por ejemplo, los documentos básicos y esenciales que usted tendrá que acompañar a la solicitud y cómo responder algunas de las preguntas. Consejo número 2. Utilizar la edición del formulario que es más reciente. Es bastante común para la Oficina de Inmigración cambiar o editar formularios de vez en cuando. Cuando ellos lo hacen, dan una fecha de edición. Ahora, la fecha de edición no es la misma a la fecha de caducidad. La fecha de edición aparece en la parte de abajo, en la mano izquierda del formulario. La fecha de caducidad aparece en la parte superior, a la mano derecha. Lo importante es la fecha de edición. En algunos casos, la Oficina de Inmigración acepta varias fechas de edición de formularios antiguos. En otros casos, solo acepta la más reciente. Ahora, en la fecha de caducidad, algunas veces la Oficina de Inmigración no le interesa y la fecha de caducidad puede ser antigua. Pero eso no nos tenemos que fijar. Lo que nos tenemos que fijar es la fecha de edición. Consejo número 3. Enviar la tarifa correcta para el formulario de inmigración. La Oficina de Inmigración, obviamente, tiene que cobrar por el proceso administrativo del beneficio que usted está buscando. En otras palabras, la Oficina de Inmigración tiene que cobrar por trabajar en revisar su caso y revisar su formulario. Es por eso que ellos tienen una lista de precios, de tarifas, de cuánto cobran. Cada formulario tiene su propia página, como lo dijimos anteriormente. Y en esta página usted podrá ver la cantidad específica para el beneficio que usted está buscando, para el formulario que usted está llenando. Ahora, hay una calculadora, que también está en la página de la Oficina de Inmigración, que también nos ayuda a verificar si estamos enviando la tarifa correcta. También es muy importante, un error que muchas personas cometen, es que no añaden 85 dólares extras para las huellas dactilares. En algunos casos, la Oficina de Inmigración requiere que la persona acuda a un centro para que le tomen las huellas. Bueno, en estos casos hay que añadir los 85 dólares. En otros casos, también las personas se equivocan por la edad. Hay algunas personas que los formularios, la tarifa cambia dependiendo de la edad de la persona que está buscando el beneficio. Esas cosas son muy importantes a la hora de enviar estos formularios. Ahora, finalmente, también tiene que enviar un cheque o un money order, un giro postal. El cheque tiene que ser de los Estados Unidos, no puede ser un cheque con un banco en el exterior. Consejo número 4. No dejar ningún espacio en blanco. Desde el 2019, la Oficina de Inmigración está siendo bastante estricta y ha rechazado muchos casos por el solo hecho de que las personas dejan espacios en blanco, espacios que no aplican. Bueno, a pesar de que han habido litigios y que por ahora hay una suspensión de esa póliza, nosotros recomendamos que si usted va a enviar un formulario a la Oficina de Inmigración y hay espacios en blanco en los que usted no tiene respuestas o porque no aplican en su proceso, ponga las palabras N diagonal A, que significa Not Applicable. ¿Por qué? Porque si no, es posible que su formulario sea rechazado. Consejo número 5. Firmar correctamente. Cuando decimos firmar correctamente, nos referimos a que uno tiene que firmar en el lugar indicado. A veces, algunos de estos formularios tienen diferentes lugares en donde firmar. Usted tiene que cerciorarse que está firmando en el lugar correcto. Además, tiene que firmar con tinta negra, no firme con tinta azul, tinta roja, etc. Por estas pequeñas cositas, los oficiales de inmigración podrían rechazar su caso. Consejo número 6. Si tiene un error, utilice una página nueva. Aunque esto es muy básico, hay muchas personas que en el formulario de inmigración cometen un error y le ponen resaltador, lo tachan, le ponen un corrector. Bueno, la oficina de inmigración no acepta nada de esto. Felizmente, ahora con las computadoras, ahora con la tecnología, si usted ha cometido un error, solo puede cambiar la página donde hubo el error y enviar una nueva. Así se va a evitar que su solicitud sea rechazada. Consejo número 7. Carta de presentación. Aunque no es requerido por las autoridades de inmigración, recomendamos siempre tener una carta de presentación. En esta carta de presentación hay que poner el nombre de la persona que busca el beneficio. Si existe un peticionario, poner el nombre de la compañía o de la persona que está haciendo las veces el peticionario. Hay que poner una lista de todo lo que se está enviando y eso ayuda para más adelante cuando usted tenga que ver sus documentos y tiene que ir a una cita para saber lo que se ha enviado. Este es un muy buen tip para que su solicitud no sea rechazada. Gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. Si ya se han suscrito, les agradecemos inmensamente. Si no se han suscrito, les recomendamos hacerlo y también dejarnos sus comentarios o mensajes. Si quieren una consulta personalizada, nos pueden visitar en nuestra página web www.guerralegal.com y para interactuar con nosotros también nos pueden visitar en nuestro grupo en Facebook Preguntas y casos de inmigración con el abogado Luis Alberto Guerra. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!